Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá estoy con un poco de susto, gracias a Dios no pasó nada, pero bueno, nos asustamos un poquito. Bueno Sandra, contanos, ¿fue un principio de incendio nada más? Sí, 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 estábamos arreglando el techo, viste que se vea que picaba la chapa y bueno, intentamos poner un namiplar y sé que chorreó la brea caliente para adentro y agarró, viste, el telgopor, que tiene dos o tres capas del techo, viste, entre madera y telgopor y bueno, agarró fuego a la parte del baño, pero gracias a Dios lo pudimos solucionar, gracias a los vecinos que nos ayudaron rápidamente hasta que llegaron los chicos, los bomberos. Menos mal, eso era en la parte de la cocina que estás... No, en la parte del baño. En la parte del baño, está, bueno, pudieron sofocar rápidamente, ¿qué fue un principio de incendio nada más? Sí, 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 se rompieron las chapas y en la parte, viste, la madera, digamos, arrancaron así con el telgopor, así sube en esta parte, pero... Bueno, está todo bien. Bueno, bueno, las chapas tendrían que poder tratar de ver a ver cómo hago, porque hay que acomodarlas, viste, y bueno, para que no se me llueva con este tiempo. Para querer arreglar un agujerito, fíjate ahora, tengo un susto... Mirá vos, ahora que despiores se te armó, ¿eh? Sí, sí, y bueno, pero bueno, que vamos a estar. Bueno, lo principal es que están todos bien y que, bueno, no tuviste que... Sí, fue el susto nada más, fue el susto nada más y gracias a Dios, porque la verdad que me asusté muchísimo, pensé que me quedaba sin casa. Bueno, menos mal que los vecinos estuvieron rápidamente también ahí socorriendo. Sí, sí, los vecinos, gracias a Dios, se portaron re bien, sí. Como menos también, llegaron todos los tipos de radio, todos, pero bueno, viste que lo primero es actuar ya, porque con un minutito te quedas en nada. Muy bien. Sandra, te agradezco mucho que nos has atendido en este momento tan difícil, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Un beso, chao. Hasta luego, hasta luego. Bueno, tenemos a Sandra Aranda, que es la propietaria de la casa donde sufrió un principio de incendio. Por arreglar el techo, habría caído brea, como dijo, que fue producto de lo que originó, digamos, ¿no? Chau. Chau.